Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a pasar a explicar cómo trabajar con esta aplicación Myra para que realicen el trabajo acerca de los miembros de la familia. Yo les he dividido en cuatro categorías que me gustaría que respeten el orden por una cuestión de, justamente, de organización. Bueno, por un lado, les vamos a trabajar con female members, o sea, miembros de la familia femeninos, male members, miembros de la familia masculinos, y acá vamos a hacer como una subdivisión, digamos, donde vamos a tener family in law, o sea, la familia política, acá sería familia directa, por supuesto, y acá step family. Step family, como ahora tenemos muchas familias ensambladas, entonces, por allí, nuestra familia está compuesta por un hermano de parte de padre, o parte de madre, bueno, entraría aquí, o si no, cuando hablamos de miembros de la familia que son adoptados. Bien, ¿cómo van a trabajar con esta aplicación para hacer este trabajo que es colaborativo? Cada uno de ustedes deben aportar un miembro de la familia, o sea, no van a aportar todos los miembros, es uno para que podamos tener la participación de todos y logremos hacer como un brainstorming, una lluvia de ideas grande, ¿sí? No pueden repetir los miembros que ya hayan colocado alguno de sus compañeros. Esta aplicación es bastante fácil de usar, la pueden usar para otros trabajos también, así que pueden investigarla y ya van a ver que pueden hacer miles de cosas. Yo voy a explicar una parte básica que es lo que me gustaría que hagamos. Vamos a trabajar con las Stick Notes, ¿sí? Ustedes hacen clic acá y pueden elegir el color de su Stick Note. Por ejemplo, yo voy a elegir este color, entonces me posiciono a donde voy a colocarla a mi Stick Note, por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces hago doble clic y me aparece mi Stick Note. Después la puedo arreglar, ya van a ver que se puede mover para cualquier dirección mi Stick Note, ¿sí? Bien, en mi Stick Note voy a, por supuesto, dar mi aporte. En este caso voy a poner un miembro de la familia femenino, como sister, ¿sí? Vamos a poner texto y puedo escribir aquí mi miembro de la familia. Bien, entonces pongo sister, ¿sí? Puedo ampliar, ¿sí? Bien, ampliamos, puedo poner en cursiva, puedo cambiar la fuente, puedo cambiar el color, ¿sí? Ustedes deciden cómo quieren presentar su trabajo, ¿sí? Bueno, una vez que termino, me queda el Stick Note. Para unirlo con, para que sea realmente un mapa conceptual, voy a elegir una, una de las flechitas, ya puede ser una flechita en una línea sin flecha o una flecha más fina, más gruesa, ¿sí? Y de acá, de female, voy a linkear, voy a unir mi aporte, ¿sí? Una vez puedo cambiarle también el color de la flecha, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sí me interesa es que ustedes a esta Stick Note le hagan un, agreguen un tag. Ese tag tiene que contener, ¿sí? El nombre de ustedes. Le pueden cambiar también el color. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre. De esa manera, yo voy a identificar que cada uno de ustedes haya hecho su aporte. Pueden agregar círculos, o sea, pueden agregar, perdón, pueden agregar formas, pueden agregar, cambiar el color, cambiar la fuente. Inclusive se puede agregar hasta imágenes, varias cosas. Por el momento, para este trabajo, lo que yo solicito es que ustedes hagan ese aporte en este brainstorming que estamos haciendo. Así, simple, agregando un Stick Note, ¿sí? El que ustedes prefieran, donde prefieran. Tengan cuidado de no superponer con el trabajo de sus compañeros o borrarlo. Es lo único que les pido. Y recuerden siempre agregar el tag con su nombre y apellido para que de esa manera yo tenga en cuenta quién aportó esta palabra, ¿sí? De este trabajo solicitado y así también haré el seguimiento correspondiente. Bien, eso sería cómo van a trabajar. Espero que les guste trabajar con esta aplicación. Bueno, tiene muchísimas funciones, como les dije. Puedo subir fotos, puedo subir algún video. Puedo trabajar de diferentes maneras con esta aplicación. Que la pueden usar, como les dije, en otras materias. Entonces, pero yo por ahora les pido que trabajemos con las Stick Notes. En un próximo trabajo vamos a usar esta herramienta que es para lo que son figuras. Insertaremos imágenes, etcétera, etcétera. Por ahora pido esto. Que trabajemos con las Stick Notes y no nos olvidemos el tag. Espero que les guste trabajar de esta manera. Yo considero que el trabajo colaborativo es súper importante. Y más ahora que no nos estamos viendo y que esto lo hubiésemos hecho en la pizarra donde cada uno aportaba un nombre. ¿Sí? Así que bueno, espero que les guste y cualquier duda me consulta. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.